Este sábado prepárate a chismear bien rico En el Chocaguarique Voy a contar todo lo que la gente no sabe de mí Campeón en las redes sociales Un influencer Y un gran guerrero Por favor, multipacético Prepárate a descubrir cosas que no imaginabas Del carismático Hugo García Y la traviesa Sheila Dirce, yo me opuesto mal, ahora que estoy soltera llego a lo que quiero Recorrerá de punta a punta El nidito de amor de Tilsa ¿Cómo duerme Tilsa los años? ¿Usa pijama? No, no me gusta usar ropa Además, SheiShei Lanza un nuevo y polémico hashtag De mi ex no me gustaba Quedará mucho que hablar ¿Quieres saber de tu ex? ¿Qué cosa no te gustaba ver, Che? Con ellos estás en todas Sábado 9 de la mañana En América ¡Gracias! ¡Gracias!